AT&T, la red oficial de la Selección Nacional de México, presenta el podcast oficial de mi Selección MX. Gracias a todos los incondicionales que han estado con nosotros, tenemos un invitado muy especial, el gran Pavel Pardo, uno de mis futbolistas favoritos cuando era niño. Bueno, Pavel, un auténtico crack, visión de campo, técnicamente un jugador de una jerarquía tremenda, plurifuncional, campeón en el fútbol mexicano, campeón de la liga alemana en 2007 con el Stuttgart. De verdad, qué gusto tenerte acá en el podcast oficial de mi Selección MX, Pavel. Gracias, gracias Pepe, pues un placer estar aquí contigo y poder platicar y llevarle a la gente cosas interesantes de la Selección. ¿Recuerdas la primera vez que te convocaron a la Selección? Sí, sí me acuerdo, fue en el 96, un partido amistoso que fuimos a jugar a Francia, a París, en el Parque de los Príncipes. Nada más, nada más. Y con esa Francia que después fue campeona en el 98. Entonces, pues muy importante para mí esa sensación primero de ese llamado, pues imagínate, es lo que uno como jugador aspira a llegar a lo máximo que es representar a tu país y cómo representarlo, con un partido amistoso, con Zidane, Karen Vett, bueno, todos estos jugadores, grandes jugadores, ¿no? Fue la época de Bora Vilutnovich y muy contento, obviamente, de poder. Y ahí fue cuando dije, bueno, yo llego a la Selección, aquí quiero estar y de aquí no me bajo más. No, eso, ya te ganaste el lugar, no lo quieres perder por nada del mundo. El día de hoy, Pavel, vamos a platicar, vamos a recapitular sobre el proceso de Gerardo, el Tata Martino, al frente de la Selección. Lo primero que te preguntaría es, desde tu punto de vista, ¿cuáles han sido los jugadores más importantes en este proceso? Pues mira, creo que hay muchos, ¿no? Bueno, ha utilizado algunos, ¿no? Sí. Que algunos también después se quedaron y otros, bueno, siguieron, me parece. Pero sin duda creo que, a ver, bueno, Edson Álvarez para mí ha sido también referente también en la, en la, digamos, etapa anterior. Y hoy sigue siendo, pues, algo referente. Ha crecido también, ¿no? Ha crecido. Desde que da el salto al Ajax. Lozano, pues, obviamente que es uno de los jugadores más importantes, la verdad. Y después diría que algunos, algunos jóvenes, ¿no? El caso a mí, en lo personal, me gusta mucho Kevin Álvarez, que es un jugador muy, muy interesante. Y que yo creo que tiene futuro también de Europa. Y seguramente, si está bien, va a jugar también, ¿no? Entonces... Tiene un bonito duelo para ganarse el puesto de titular con Jorge Sánchez, ¿no? Tenemos dos laterales muy buenos. Sí, creo que, y Jorge Sánchez venía muy bien, y luego como se cayó, y luego otra vez muy bien, y eso lo llevó también a estar hoy en Europa. ¿Qué tan importante es dar ese salto a Europa? Pues mira, para mí siempre he dicho que Europa es donde está la élite, siempre. Entonces, entre más jugadores mexicanos estén en Europa, pues, obviamente el nivel va a ser mejor del equipo, siempre. Entonces, la mentalidad, la competencia, y eso te hace, ¿no? El otro día me encontré a Jorge Sánchez en... Bueno, jugó la selección en Los Ángeles y hubo un evento, y estuve platicando con él, y le preguntaba, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás mejor? Está de otro nivel. Sí, es otro mundo. ¿A ti te pasó eso cuando llegas a Stuttgart? Sí, claro. O sea, sobre todo por la competencia, el profesionalismo, bueno, obviamente Alemania, Holanda, todos muy organizados, todo está bien estructurado. Entonces, eso también ayuda al jugador, no solo en la parte deportiva, en la parte personal, en la parte mental, en la parte de competitividad, y creo que esa parte es importante siempre. ¿Y actualmente qué zona del campo es donde crees que tiene más recursos la selección? Pues, yo creo que, por ejemplo, en la parte, o sea, donde tiene o se tiene más jugadores es en la parte del medio, ¿no? Creo que ahí esa parte está cubierta. Defensivamente, también diríamos, ¿no? A lo mejor por el lado izquierdo, pues también no tenemos muchos zurdos, o siempre ha carecido México de generar jugadores zurdos, ¿no? Llámese extremos, llámese laterales izquierdos, centrales izquierdos, o sea, y bueno, son cosas que, bueno, eso ya será otro podcast para hablar de todas esas cosas, ¿no? Sobre todo en el centro del campo, o sea, hay distintos perfiles, ¿no? Está Edson, que digamos que es más defensivo, ¿no? Es el que te da el equilibrio. Charly Rodríguez, que lo ha utilizado el Tata como interior derecho en 4-3-3 o media punta en 4-2-3-1. Obviamente, otros elementos que han crecido mucho, Eric Sánchez, Luis Chávez. A mí me gusta mucho Luis Chávez. Es un jugador que tiene mucha dinámica. Esa transición de hoy guardado, que siempre lo he dicho, es un gran jugador y lo sigue haciendo a la edad que tiene. Lo demuestra con su equipo, con la selección también. Pero este cambio generacional con estos nombres que estamos hablando, me parece que es interesante. Y tienen dinámica, son jugadores, lo que habla, son muy versátiles. Y para el sistema que juega el técnico, pues obviamente se adapta perfecto. Y además, hablábamos de zurdos. Bueno, Luis Chávez es zurdo, ¿no? Tiene gran golpeo de pelota. Y también, por ejemplo, está Eric Gutiérrez, que se ha adueñado de la titularidad en el PSV Eindhoven. Sí, que también es un jugador muy interesante, ¿no? Andrés Guardado también es zurdo. Zurdo, claro. Estaba diciendo que carecemos de zurdos, pero sí hay, ¿no? Pero bueno, más en la parte, yo decía. Como laterales, ¿no? Lateral, extremos, ahí sí se carece un poco. Entonces, creo que en el medio campo es donde sí tenemos, digamos, más jugadores, más variantes. Y lo has dicho, ¿no? O sea, creo que ahí es una parte fundamental donde puede México tener algo interesante. Yo tengo una teoría, Pavel. Me gustaría compartirla contigo para ver si estás de acuerdo o no. Cuando llega el Tata Martino, al comienzo de 2019, yo creo que él visualizaba un equipo, primero, con dos piezas angulares. Héctor Herrera, que tiene esa visión de campo, ese pase vertical. Y luego Raúl Jiménez, que no solamente es un 9 que marca goles, sino que asociativamente ha crecido muchísimo, sobre todo desde Benfica, en el Atlético de Madrid no le fue tan bien, Benfica, pero sobre todo en el Wolverhampton. Sí, eso por supuesto. Y siempre en una etapa o en todo este proceso, siempre vas a tener estas, o estos imponderantes, ¿no? Jugadores lesionados, jugadores que a lo mejor bajan un nivel de juego. Entonces, por eso es importante también los nuevos o los jóvenes que vienen, pues vienen empujando fuerte y puedan también. Y eso es donde se hace la competencia, ¿no? Entonces, por supuesto que son jugadores de lo que estás hablando, jugadores de gran nivel. El caso de Héctor Herrera, el caso de Raúl Jiménez, que también han tenido problemas con sus lesiones. Y bueno, pues esperemos que estén al 100%. Cambiando un poco de tema, ¿cómo has visto el recambio generacional de la selección? Es cierto que hay algunos nombres que repiten de 2018, ya lo hablábamos, Edson Álvarez, aunque tenía otro rol, ahora ya se ha afianzado como centrocampista. El propio Chucky Lozano, Irving, yo creo que ha dado ese salto de calidad, primero en el PSV y ahora en el Napoli. También lo de Luis Chávez que comentabas. ¿Te ha gustado ese cambio generacional en la selección? Sí, a ver, mira, a mí me gusta ver siempre hacia otro lado, ¿no? Europa, me parece, sigo insistiendo, se ve lo mejor, se ve lo mejor del fútbol. Y por ejemplo, el caso Alemania. Alemania lo hace, para mi gusto, lo hace muy bien, ¿no? Este cambio generacional. Van jugadores y ya están trayendo los jugadores, digamos, jóvenes o que vienen empujando y ya los ponen, ¿no? Claro. Que eso es algo que a veces no solo pasa en México en general, en los clubes también, ¿no? No solo en la selección. Entonces, ese cambio generacional a veces creo que se tarda, ¿no? Como que tardamos en esa parte. Falta aventurarse un poquito más, ¿no? En darle oportunidad al joven. Yo creo que sí. Pero también, ojo, el joven también tiene que asumir esa responsabilidad. Entonces, también a veces decimos, es que este es cambio generacional. Bueno, también los jóvenes tienen que demostrar que están listos, que quieren, ¿no? Te ponía un ejemplo, como no me preguntaste, pues yo llegué a la selección y dije, yo quiero estar aquí y no me salgo más. Entonces, que a veces, ese es un punto de vista, ¿eh? Que yo no veo a veces en los jóvenes esta parte de decir, aquí... Esa ambición, ¿no? Esa ambición y esas ganas, deseos de trascender. Creo que eso es donde nos está haciendo falta al mexicano. Ojo, ¿eh? A ti te pasó, por ejemplo, cuando te llaman a la selección, tú ya tenías perfectamente visualizado de, a ver, puedo jugar de lateral, puedo jugar de centrocampista, soy un futbolista versátil, técnicamente de categoría. O sea, ¿sabías por dónde iba el recambio generacional? O sea, ¿pensabas los Marcelino Bernal, los Aspe? O sea, ya... Pues es que cuando te llaman, seguramente hay, primero, pues te ven cualidades. Te ven que puedes estar en la selección. Eso es lo más importante. Entonces, ahí los jugadores tienen que demostrar que están listos. Y entonces hoy veo... Es eso en general, no solo en la selección, en los clubes también. Entonces, que esa parte de los jugadores no toman esa responsabilidad y la tienen que asumir, ¿no? Así hablábamos también de los jugadores más grandes. También tienen que asumir esa responsabilidad, ese rol de que son los de experiencia y que son los que tienen que pesar. Y luego, cuando piden oportunidades, porque siempre se habla, ¿no? Se le da poco rodaje a los jóvenes, sobre todo en México, es llegar, pero sobre todo responder rápidamente, ¿no? Esa es otra clave. Hablamos de otros países que llegan, se consolidan, y hoy acá, o muchas veces vemos en México, que llegan los jugadores, pero están muy poco. Entonces, eso también pienso que... Para mí todo viene una parte mental, ¿no? Y eso es donde se tiene que trabajar. El Tata ha convocado a más de 100 futbolistas desde que llegó. Esto, o sea, prueba dos cosas. Que talento hay. Que luego es cierto que falta dar ese salto para mandarlos a Europa y ese roce competitivo que, como tú bien mencionas, es la élite. Pero opciones hay, ¿no? Por ejemplo, pensando a futuro, Jeremy Márquez de Atlas, Marcel Ruiz en Toluca, Fernando Beltrán en Chivas, Eric Sánchez en Pachuca. Solamente por pensar en centrocampistas hay muchas alternativas, ¿no? Pero te hago una pregunta. De todos estos jugadores que estás hablando, por ejemplo, Jeremy Márquez, que es un jugador muy interesante. Esta temporada, digo, el equipo tampoco funcionó. Claro. Pero perdió la titularidad, ¿no? Exactamente. Entonces, ahí es donde yo digo y sigo insistiendo. También los jóvenes tienen que demostrar y consolidarse. No es solo jugar una temporada bien o dos. No. Tienes que seguir. Y tienes que seguir en forma ascendente. Dicen, lo difícil no es llegar, sino mantenerse, ¿no? Si no, entonces, esta parte que estamos hablando, entonces, ¿cómo quieres ir a Europa? Claro. Entonces, y las oportunidades están. Esa es la realidad. Entonces, creo que de todos estos jóvenes, que estamos hablando, pues ellos también tendrán que asumir esa responsabilidad. Es decir, yo quiero estar ahí. Yo quiero estar y sobresalir. Bueno, y también, antes de cambiar de tema, mi querido Pavel, tengo algo que avisarle a toda la gente. Cuando los mexicanos sudamos la camiseta, le ganamos hasta la razón. Porque no hay lógica que pueda contra nosotros. Que nada nos detenga. AT&T, la red oficial de mi selección MX. Voy a escarbar todavía un poquito más en el tema de Atlanta 96. ¿Cuántos de esa generación llegaron luego a Francia 98, por ejemplo? Pues mira, a ver, Duilio, Arellano, Villa, Outemoc, yo, Lara, Levan 6, Osvaldo Sánchez, Conejo Pérez, Manocho. Y por ahí a lo mejor se me escapa alguno. Esto te lo pregunto porque muchos que estuvieron en Tokio ahora van a estar en Qatar. Sí. O sea, algunos como refuerzos. Claro. Pero, o sea, el caso de Uriel Antuna, Henry, Romo, Memo. Por supuesto, Alexis Vega. Alexis Vega. O sea, muchos de esos elementos ahora los vamos a ver en Qatar. ¿Qué tanto cambia? Yo creo que mucho, ¿no? El nivel competitivo, el salto de calidad entre Atlanta 96 y Francia 98 es la misma ecuación de Tokio a Qatar, ¿no? Pero está bien, porque hablamos, es cuando hablamos de esta parte de generaciones, cuando hablamos de esta parte de que tienen que venir los nuevos jóvenes o los jugadores que quieren y levantan la mano. Entonces, también es interesante porque ya estuvieron juntos, ya ganaron algo importante y ahora están otra vez en la copa, pues obviamente es algo importantísimo. Eso sí pasa, que cuando haces grupo, o sea, que cuando vienes trabajando con la misma base. Sí, porque mira, por ejemplo, Atlanta 96. Nosotros habíamos estado antes en un torneo en Mar del Plata. Ok. Ok. Y todos estos jugadores que te estoy nombrando, o que te dije, que también estaba Luis Hernández, ¿no? Y después llegamos a Atlanta y luego después llegamos a Francia. Entonces, ya veníamos con torneos importantes. Y entrenadores distintos. Entrenadores distintos, pero al final, bueno, pues obviamente la competencia vuelve a lo mismo. Y juntos, pues obviamente habíamos convivido en estos torneos, que eso lo hace muy interesante. Hablamos de, por ejemplo, elementos que estuvieron en Tokio. Sí. Memo, fundamental. Claro. Es un hombre con experiencia, que ha jugado por todos lados y lo hace bien. Entonces, experiencia, juventud. Y creo que eso lo hace bien. Te tocaron a ti también porteros de jerarquía. Yo creo que el primer paso, cuando volteas atrás y dices, hay un tipo con una calidad tremenda. Por ejemplo, sin más campos te tocó. Sí, por supuesto, me tocó campos. Pero también, por ejemplo, Memo me tocó en el 2006, Alemania. Era muy joven. Y era muy joven. Sí, sí. Y la golpe lo lleva, ¿no? A Guardado. Claro, Osvaldo, pero ya Memo lo estaba preparando. Guardado, que también lo llevó con 17, 18 años. Entonces, y que hoy son los referentes de la selección. ¿Qué le decías, por ejemplo, a Andrés Guardado? Porque además ese vínculo con el Atlas. Sí. Cuando lo convocan, ¿cómo es ese proceso de tú, como experimentado, darle la mano, apoyar a los jóvenes? Sí, eso siempre es importante, ¿no? El poder tener ese apoyo, que los jóvenes vengan y vuelvo a decir, esto también ayuda a la competencia. Entonces, obviamente te hace una competencia interna para que seas mejor. Si ves de reojo y dices, ay, en una de esas pierdo la titularidad. Es algo normal. Es algo normal porque no es que te sientas inmovible. O sea, cualquiera puede jugar. Y más estando en la selección, pues, tienes los mejores jugadores. Entonces, pues, obviamente te hace que estés bien, ¿no? O sea, cualquier jugador nunca va a ser más que el equipo. ¿Te pasó en algún momento que perdiste la titularidad o que sentías que ya era momento de ese recambio generacional? ¿Y cómo lo tomabas para poder dar ese paso al costado y decir, bueno, ya quizá el siglo terminó? Por ejemplo, me pasó cuando en el 2010 llega Aguirre y ahí, bueno, pues, cambia, digamos, los jugadores o viene llegando y va a decir, estos nuevos jugadores o tal. Pues, lo tomas, al menos yo lo tomé con tranquilidad porque siempre he dicho que el fútbol no es para siempre. Y va a llegar un momento que es normal, es parte de la vida también, en todas las cosas de la vida, pues, llega un cambio generacional. Te vas haciendo más grande y va a llegar en otros nuevos y, bueno, esto es algo normal. Entonces, en mi caso lo tomé de una manera madura, tranquila y que, bueno, pues, compites y al final el técnico es el que decide. Y al final, esto te lo pregunto también porque va a ser el último baile de muchos jugadores. Exactamente. De Bacchoa, de Andrés, de Héctor Herrera. Sí, 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 que hay algunos que exactamente será su último torneo importante. Y, bueno, pues, ahora es cuestión de estos que estamos hablando que tomen esa responsabilidad. Me acuerdo ahorita que estás diciendo, por ejemplo, nosotros de Alemania 2006, que después venían empujando fuerte y que iban a tomar esa responsabilidad de los jugadores experimentados, digamos, pero jóvenes también con una trayectoria importante, Salcido, Massa Rodríguez, Ricardo Osorio, que venían bastante fuerte y que ya también con una experiencia importante. Que ese recambio generacional sí se da de forma muy marcada. Yo creo que en 2006, sobre todo en la defensa, porque obviamente Rafa tuvo un proceso en donde aprendió muchas cosas de Claudio, el emperador, un jugador impresionante. De los mejores que ha tenido México. Para mí también. Sí. O sea, yo creo que Claudio pudo haber jugado en Europa tranquilamente, ¿no? Sí, no, no. La clase de Claudio, la manera de ver, la manera de poder jugar también varias posiciones. O sea, creo que Claudio estaba adelantado a esta época y obviamente sin ningún problema hubiera podido jugar en Europa. Y obviamente Rafa le aprende a Claudio. Sí. Luego están Osorio y Salcido, que se complementan muy bien en esa línea de tres que era fantástica por parte de Ricardo Lavolpe. Ahora, ese cambio generacional en la central a muchos les genera incertidumbre, ¿no? Sí. Porque, por ejemplo, de este proceso en Tokio hay que ver cómo llega Montes, hay que ver cómo llega Johan, que sobre todo le ha costado bastante esta temporada en el Cremones. El que llegaría, perdón, el que llegaría, digamos, o en este proceso del Tata que hablábamos, yo creo que Montes ha sido algo importante, ¿no? Montes, Moreno, Néstor, ¿no? Sí, que para mí ahí están, ¿no? Se van a pelear en todos estos jugadores y el caso de Johan Vásquez, que obviamente no es fácil. La liga italiana no es fácil. Le ha costado, obviamente, pero bueno, pues yo creo que también en la selección no lo ha hecho mal. No, y hay que tener paciencia sobre todo en estos momentos, porque obviamente hablar de los hubieras, pues cualquiera, ¿no? De no, se hubiera quedado en el Génova, hubiera ido a la liga española donde quizá tenía otra oferta. Al final yo creo que está en ese proceso de madurez, no solamente futbolística, sino también mental, de como alguna vez dijo Marcelo Bielsa, tragar veneno y madurar, ¿no? Pues es que al final de cuentas, para un defensor, jugar en Italia, aprender del catenacho, de estar, pues creo que esa es la mejor escuela. Lo dijo alguna vez Héctor Moreno, ¿no? Que muchos conceptos no los había adquirido hasta que le tocó ir a la Roma. Exactamente. Y, por ejemplo, el caso de Héctor no tuvo ese éxito, o tuvo pocos minutos en la Roma, ¿no? Pero al final, pues Italia eso te da, ¿no? Porque son expertos en el tema defensivo. Los jugadores o los defensores son buenos, ¿no? Es como el sello de la casa. Entonces, para Johan, pues también es un aprendizaje, una madurez, como lo estás diciendo. Siguiendo con el tema de los futbolistas que estuvieron en Tokio, Alexis Vega. Cuando hablamos de jugadores que tienen que ser diferentes, ¿no? Que tiene que frotar la lámpara para inventarse una... Para mí tiene que estar bien. Si él está bien, va a tener mucho desequilibrio el equipo. Con Lozano adelante, con Vega adelante, Antuna que también se tiene que conectar. Entonces, creo que si estos jugadores asumen esa responsabilidad, esa mentalidad, creo que se pueden hacer cosas buenas. Se tendría que revelar, ¿no? Un poco. O sea, tomar realmente ese protagonismo, Alexis Vega. Vuelvo a lo que te estaba diciendo antes. Vienes empujando fuerte. Tienes la oportunidad. Esta es la oportunidad. Y ahí es donde tienen que asumir esa responsabilidad los jugadores. Que muchas veces, lo vengo diciendo, yo no veo esos deseos, esas ganas de decir, yo vine aquí a trascender. Y eso es lo que creo que está haciendo falta. O sea, que puede tener cierto futbolista la calidad, pero ahora toca demostrar que tiene personalidad, ¿no? Pues es que sí. Y lo hemos visto. Jugadores mexicanos, o sea, calidad existe. Y volvemos a repetir, para poder ir a Europa, para poder competir y estar con los mejores o las mejores ligas, pues tienes que demostrar eso. Entonces, este es el momento de mostrarlo. Este es el torneo importante. ¿Cómo se lo transmites a un jugador? Por ejemplo, sería el primer torneo importante para Vega. Claro. ¿Cómo se lo dice siendo un futbolista ya experimentado, que lleva mucho tiempo en la selección? O sea, ¿no se puede pedir que sea líder o sí? A ver, el tema del líder es algo que siempre se tiene que explicar bien. ¿Qué es un líder? Primero, ¿qué es un líder? Sí, no es el que grita siempre. O sea, puede ser un líder silencioso, ¿no? Puede ser un líder silencioso, puede ser un líder nato, puede ser un líder que en base a su disciplina, a su ejemplo, pues puede ser un líder, ¿no? Creo que un jugador experimentado o decirle a Vega, a ver, esta es la oportunidad y seguramente el técnico también se lo dirá y muchas gentes. ¿Por qué? Porque son jugadores distintos y esos jugadores distintos lo hacen, ¿no? Entonces, que esas cosas, vuelvo, insisto, esta parte le está haciendo falta al mexicano, ¿no? Donde, obviamente, si nos vamos atrás, por ejemplo, Luis Hernández, Cuauhtémoc, Arellano, pues esa parte ellos la tienen y la traen. Entonces, no es que le tengas que decir, ah, es tu oportunidad. Pues ellos sabían que era la oportunidad, ¿no? Entonces, en estas generaciones. Y seguramente él también, como jugador profesional, sabe que esta es la oportunidad. Y tiene que estar cobijado, cambiando al cuarto punto que vamos a hablar, de los futbolistas de experiencia, ¿no? Lo que pasa es que, fíjate, ahí esta parte de cobijado, el otro día lo platicaba en Europa. Se le tiene que dar la responsabilidad al jugador mexicano. Este tema de cobijar, ¿no? Eres un jugador profesional y lo viví, te platico una anécdota rápida en Alemania. En Stuttgart estaba Mario Gómez con 18 años, Kedira con 17 años, pero se les exigía igual. Claro. Porque son jugadores profesionales, entonces están en el profesionalismo y se les exige igual. En México decimos, no, es que está joven, no, es que lo tienen que cobijar los hombres de experiencia. No. No hay que mimarlos, Nicolás, claro. O sea, no estoy hablando de que no hay que mimarlos. Sí, obviamente el jugador de experiencia tiene esa experiencia y lo va a ayudar y le va a guiar. Esa es la palabra, ¿no? Entonces, ahí es donde quitamos esa responsabilidad a los jugadores. ¿Y cuántas veces decimos en México? Tiene 25 años y, no, todavía es joven. ¿Cómo? Cuando en Europa, en Sudamérica, a los 17, 18 años están jugando profesional. Y ya son figuras y ya tienen un recorrido importante con 24 años, con 25 años. ¿Cuántas veces decimos, no, es que todavía es joven? Pues, ¿cuánto lo vas a esperar? Entonces, esa responsabilidad también les tenemos que dar a los jugadores. Eres un jugador profesional. Y ahí... En Alemania, a los jugadores son profis. Claro. Es como en otros deportes, es pro. El tenis, el golf, es pro. Pues, al ser pro es otro nivel. Pasa lo mismo. Entonces, tenemos que asumir esa responsabilidad de ser profesionales. ¿De quién aprendiste esto? ¿Qué? O sea, todo el concepto de... Obviamente, añadiste cosas cuando vas a Alemania. Pero desde muy joven fuiste un futbolista muy profesional. ¿Tuviste algún guía, entrenador, algún capitán? Pues, yo creo que hay una cosa interna que ya lo traes. Y obviamente mi familia, ¿no? O sea, siempre fui... O sea, mi mamá, mi papá, pues, siempre estuvieron detrás. Y siempre me inculcaron esta parte de la disciplina. Mi papá siempre me decía, si quieres ser el mejor, pues, tienes que entrenar como el mejor. Claro. ¿No? Rápido. Me dice mi papá, hay dos opciones. ¿Quieres ser un jugador del montón o quieres ser un jugador de élite? Tú decides. No hay tres opciones. O uno del montón o un jugador de élite. Claro. Y si quieres ser un jugador de élite, pues, vas a tener que hacer esto, 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 para lograrlo. Entonces, pasamos a lo que estábamos hablando hace rato. ¿Cuántos jugadores pasan por la selección? Llegan, juegan, tal. Y después ya, ah, desapareció, ya no están, ¿no? O jugadores que el Tata ha utilizado. Oye, si son las oportunidades, yo la agarro. Esa regularidad, constancia, profesionalismo, se puede ver también en futbolistas de esta selección. Por supuesto. Ya habíamos platicado de Ochoa, obviamente Guardado, que es un líder tanto moral como futbolístico. Héctor Herrera. Y hablando de Guardado, por ejemplo, ahorita que decías Alemania 2006, él ya lo es. Un jugador con esa responsabilidad, con esos deseos, con esa hambre, con esa hambre de trascender. Y lo sigues viendo ahorita. Entonces, te das cuenta que ya desde los 17, 18 años, ya es un jugador que pintaba para lo que es hoy. Memo Choa con 17, 18 años, igual. Entonces, esa parte es donde digo que a veces el jugador mexicano, o lo que hablábamos de esta parte de cobijamiento, es... Sí, por supuesto que los jugadores de experiencia van a guiar, van a orientar. Esto es algo normal. Pero los jugadores jóvenes tienen que asumir esa responsabilidad. Por eso vuelvo a lo mismo. Son jugadores profesionales. Y ahora metiéndonos un poco más en lo futbolístico. 2014, tiro de la memoria, 5-3-2. Los interiores eran Herrera y Andrés. El contención, el gallito Vázquez. Gallito Vázquez. Rusia 2018, 4-2-3-1. Vela media punta, pero los dos centrocampistas, Andrés de nuevo y Héctor. Qatar 2022, seguramente en más de un partido. Va a jugar Andrés y va a volver a jugar Héctor. O sea, tres mujeres teniendo la misma pareja de interiores, pero ya no tienen el mismo físico de antes. Tú como centrocampista, gran parte de tu carrera jugaste en medio campo. Sí. ¿Cómo adaptas tus cualidades, tus virtudes, tu manera de jugar a tu físico? Lo que pasa es que hoy estamos hablando de que hoy el fútbol se ha vuelto muy físico también. Entonces tienes que estar físicamente bien. Y la posición del mediocampista, llámese estos interiores, o el 10 o el 8, como le quieras llamar. O el box to box, que hoy también le llaman. Pues obviamente requieres de un estado físico impecable, ¿no? Y cuando vas a la competencia de alta, pues tienes que estar al 100. Y es lo que hablábamos. Estos jugadores que estamos hablando vienen y no hay otros jugadores que vengan y digan, le estén pisando los talones. Por eso digo que esa responsabilidad no se ve. Pero obviamente la calidad es importante. Lo vemos, Modric, ¿no? Por ejemplo, contado. Pero lo demuestra también físicamente. Suma edad, ¿no? Y es más bueno, ¿no? Y es más bueno. Pero también eso. Yo creo que siempre he dicho la clave. Hoy Andrés, Héctor, que para mí son jugadores claves, importantes. Pues es que estén bien físicamente. Claro. Que no tengan lesiones o que no lleguen con lesiones. Y que estén físicamente bien. Si eso pasa, pues obviamente ves. Y el medio campo, siempre vamos a... En cualquier equipo, el medio campo es muy importante. Y hablar, por ejemplo, de que estos futbolistas orienten a Chávez, a Romo. Sí, el caso de Héctor, el caso de Guardado, son jugadores de élite. Son jugadores que ponen el ejemplo. Y han estado a alto nivel. Hoy, pues obviamente, Héctor Herrera está en otro equipo, que es Houston. Entonces, pues obviamente... Pero son jugadores que ponen el ejemplo. Y esos son líderes también. De acuerdo. Otra cosa que me gustaría preguntarte, Pavel. A grandes rasgos, como has visto el proceso de Gerardo Martino. O sea, la sensación que yo tengo es que creo que comenzó con mucha ilusión. Sobre todo después de esos amistosos contra Holanda, Argelia, Corea del Sur, Japón. Más o menos ahí por 2020. Luego viene la decepción, ¿no? Esos dos torneos que se pierden en la final contra Estados Unidos. Que yo creo que el funcionamiento del equipo mexicano era superior. Pero los resultados fueron negativos. Y luego las dudas, ¿no? En eliminatoria. Tanto el partido en Cincinnati contra Estados Unidos. Como en Edmonton contra Canadá. Sí, a ver. Coincido con lo que estás diciendo. Coincido que fue de más a menos. Pero también hay algo interesante. Y que nadie lo habla. Y no... En general. No sea Gerardo Martino. Cualquier entrenador. Que pasa por la selección. Yo soy de la idea. Que el entrenador tiene un 20%. Un 30% máximo. Y el otro 70%, el otro 80% de los jugadores. Estamos hablando de este nivel. Después coincido con estas derrotas que tuvo. Pero después también coincide. Y si hacemos un análisis profundo. Que jugadores claves. Y tú lo decías al principio. En una parte. Que la idea era. Héctor Herrera. Raúl Jiménez. Por ejemplo. Nombraste dos jugadores claves. Claro. Que Héctor Herrera con lesiones. Bajas de juego. Raúl Jiménez. Pues obviamente con lesiones. Entonces. Corona. Lozano. Que también vino a la baja. Entonces. Cuando tus mejores jugadores. Pues no los tienes al 100%. Pues va a tener una disminución también. Claro. Entonces también esa parte. Se tiene que decir. Nunca se habla. Sí. ¿No? Y también. Claro. El técnico. Pues tiene que ver eso. Y a lo mejor. El técnico. Es decir. No me importa. Y oye. El que está mejor. Es este. Que. Que sí lo hizo al principio. También Gerardo Martino. Al principio. Cuando llegó. Y que como tú dices. Se ilusionó. Era. Que. Que había una competencia. Que también los jugadores. Estaban en un gran nivel. Todos. Y competían. Pero ponía al que. Al que él creía que estaba mejor. Totalmente. Pues después. En esta. Digamos. Parte. Que no fue tan buena. En esta. En esta. Baja. También de los jugadores. De rendimiento. También a lo mejor. La gente pedía. Que bueno. Pues dónde están estos jugadores. Que vienen empujando fuerte. O que están en un gran nivel. Porque no. No están jugando. ¿No? Entonces. Esas eran las. Las preguntas. O la incógnita. ¿No? Pero. Para mí. O sea. Creo que. Coincido contigo. Fue una etapa. De más a menos. Pero también. Los jugadores. Vinieron de más a menos. Claro. ¿No? Y. Al final de cuentas. Los jugadores. Son los que hacen la diferencia. Claro. Porque. No solamente. Es decir. Ah. El rendimiento. Ha ido a la baja. Sino meter en contexto. Algunos jugadores. Que físicamente. No están. En su mejor versión. No están. Otros. En su pico de rendimiento. Lo de Raúl. Y ese. Evento. Desafortunado. Con. Con el choque de cabeza. Con David Luis. Y por ejemplo. Tecatito. ¿No? Que todo mundo. En su equipo. Y en la selección. Pues no es. No se ve la misma versión. Claro. Entonces. ¿Cómo. ¿Cómo calificas? ¿O cómo evalúas? Esa parte. De los jugadores. ¿No? Entonces. No sé. O sea. No es tan fácil. Pero también. Creo que se tiene que hablar. Se tiene que decir. Se tiene que analizar. ¿No? El por qué. O por qué está la parte de baja de juego. Al final. En los sistemas. Se pueden hacer. Si juegas 4-3-3. Si juegas. 4-4-2. Bueno. Al final. Los jugadores. Tienen que entender esa parte. Pero son los que. Hacen la diferencia. Ya para finalizar. Pavel. Lo he pasado muy bien. Te lo tengo que decir. Gracias. Ha sido buena la plática. Ha sido buena la plática. De acuerdo. Se ha pasado rápido. 4-5 jugadores. A los que tú le tienes más fe. Mira. Yo le tengo muchísima fe. Piervin Lozano. Edson Álvarez. Alexis Vega. Definitivamente. Luis Chávez. Me gusta mucho. Digo. Obviamente. Andrés. Héctor. Son jugadores. Son jugadores muy interesantes. Si todos estos jugadores. Que estoy nombrando. Alexis Vega. Están. Al 100%. Eh. Es un. Es un avance grande. Y apoyo para. Para el equipo. El primer partido. También es clave. ¿No? Para mí. El. Perdón que te. Que te interrumpa. El partido clave. Es. Contra Polonia. Se tiene que ganar. Sí o sí. No hay. No hay otra. O sea. Los jugadores se tienen que mentalizar. De que es el partido. Es el partido. De Qatar. Y hay que ganarlo. Como sea. Más allá de las formas. Hay que ganarlo. Tú juegas. Para ganar. Claro que después. A todos nos gusta jugar. Ganar. Jugar bonito. Sí. Pero. El juego. En sí. Se trata. De que tienes que ganar. Entonces hay que ganar. Esa mentalidad. Hay que ganar. Todas las eliminator. Eliminaciones. Que sufriste. ¿Cuál fue? En donde dices. Estuvimos más cerca. Pues es que todas. Pues que todas hemos estado cerca. Si nos ha faltado. Una de cada una. Que digas un punto clave. No. Pues a ver. Pues puntos claves. Francia. Obviamente. Alemania. Que son los que me tocaron jugar. Y los que me tocó ver. Ver. Perdón. Como aficionado. Pues 94. No. Pero jugando. No. Pues jugando las dos. O sea. Francia. 98. Alemania. 2006. O sea. Todas están. Ahí. Es cierto. Te tocaron equipos. Difíciles. Pero fue falta de calidad. Fue algo circunstancial. Fue. No. No es falta de calidad. Sino que también. A ver. Si analizas. Las cosas. También. Vuelvo a repetir. Alemania. Este. Argentina. Y ves donde juegan sus jugadores. Claro. En los mejores equipos. Pero los miraron a los ojos. Tanto en Francia 98 como en 2006. Pero bueno. Esa parte. Ese. Ese. 20 centavos para el peso. Que nos hace falta. Pues esa es la diferencia. De jugar en los mejores. O la elite. ¿No? Eso te hace la diferencia. De la elite. Eso te hace la diferencia. Ya a esas instancias. Pues Pavel. Se nos agotó el tiempo. Ha sido. Bueno. De verdad un placer. Lo pasé muy bien. Gracias a todos los incondicionales. Que nos siguieron. Y. Solamente tengo algo que decirles. AT&T. La red oficial de mi selección MX. Presentó. El podcast oficial de mi selección MX. En nuestro próximo capítulo. Una nueva leyenda nos acompañará. Para dar un recorrido. Por el proceso de Gerardo del Tata Martino. Y todos los resultados. De este proceso. Soy Pepe del Bosque. Sigan a mi selección MX. En todas las redes sociales. Fuerte abrazo. Pásenla muy bien.